Yo ya me voy, yo te espero afuera Desde pequeño me quieren encasillar Quisieron adueñarse de mi forma de pensar Con lápiz en la mano me dictaban que decir Y me encerraron cuando quise yo salir Como un actor quieren que actúe en un papel Un rol que decidieron que me queda bien Pero intentan apagar el fuego que hay en mi No se dan cuenta que ya no tienen poder sobre mi Vienen a visitarme como todos los días Quieren alimentarme de sus propias mentiras Vienen a detenerme tapando la salida Y yo ya voy para arriba Yo ya me voy, yo te espero afuera Los espero afuera, yo te espero afuera Yo ya me voy, yo te espero afuera Los espero afuera, yo te espero afuera Voy a escapar, no voy a regresar No miraré atrás, no voy a regresar Me cansé de intentar encajar en el lugar No pienso esperar, es hora de empezar He despertado y mis ojos se han abierto Ya estuve dormido demasiado tiempo No hay quien me regrese en el tiempo No pueden cerrar lo que se encuentra abierto Vienen a visitarme como todos los días Quieren alimentarme de sus propias mentiras Vienen a detenerme tapando la salida Y yo ya voy para arriba Yo ya me voy, yo te espero afuera Los espero afuera, yo te espero afuera Yo ya me voy, yo te espero afuera Los espero afuera, yo te espero afuera Mira hacia el cielo, mira las estrellas Todo es tan claro, todo aquí afuera No voy a regresar a la oscuridad Yo tengo libertad, no volveré atrás Hay muchos como yo que respiran aire fresco Levantamos la voz, tenemos el aliento El día ya llegó, es un nuevo comienzo Sentido ya tomó al salir al encuentro Yo te espero afuera, los espero afuera Yo ya me voy, yo te espero afuera Los espero afuera, yo te espero afuera Yo ya me voy, yo te espero afuera Los espero afuera, yo te espero afuera Yo ya me voy, yo te espero afuera Los espero afuera, yo te espero afuera Gracias por ver el video